hola amigos espero que estén muy bien les saluda miguel recalde en este vídeo vamos a ver cómo nosotros podemos integrar el google meet con nuestro curso de calendar esta es otra forma y es una nueva funcionalidad que está teniendo actualmente el google classroom para ello nos vamos hasta acá si hasta la configura para ver la configuración de nuestro curso fíjense que este de nuestro curso y aquí en general está la nueva funcionalidad que les comenté que sirve para integrar mit con nuestro curso en el caso de ustedes posiblemente van a tener esta vista si esta vista donde les va a pedir que generen un enlace al mit entonces lo que tienen que hacer es general perdón generar ese enlace al mit sí y luego en este caso simplemente tienen que darle guardar si ahora una vez que ustedes tienen ya generado eso simplemente uno lo que hace es habilita eso si en el curso y ya tiene disponible este enlace dentro del curso ok entonces la segunda vez que habilitando deshabilitan eso lo van a encontrar ya directamente acá yo lo tengo en este punto así porque ya lo había habilitado previamente entonces le doy ahora en guardar y ahora fíjense los cambios que aparecen dentro del curso si ustedes se pueden fijar acá en la pestaña trabajo de clases ya está en este caso el icono del google meet ya está disponible esto para mis alumnos pero también acá dentro del tablón ya está el enlace a google 1000 fíjense que hasta el icono también y bueno si quieren programar una reunión entonces simplemente tienen que copiar o pegar esto dentro del tablón si con el anuncio correspondiente o en todo caso dejarlo disponible para que el alumno simplemente haga clic acá o para que nosotros mismos hagamos clic acá y esto ya nos lleva directamente a google meet ahí voy a aparecer dentro de un rato acá me va a pedir para que yo me pueda unir a esta reunión y simplemente con estos pasos uno ya puede integrar en este caso google meet con google classroom simplemente le tengo que dar en unirme ahora para ingresar dentro de esta reunión bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder habilitar ese enlace dentro del curso si te gusta el vídeo dale un me gusta pulgar arriba dentro del canal y si quieren recibir nuevas notificaciones entonces denle clic a suscribirme un gusto compartir con ustedes el curso de google classroom y nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego